Ojalá, lo veníamos hablando con toda la confianza para que este fin de semana se dé un hecho histórico que el rugby esté presente en los Juegos Olímpicos. Y yo creo que lo que ha hecho la unión de rugby se lo merece. Entonces quiero felicitar a todos los que están en la primera fila, los que han trabajado en la historia del rugby, en el Seven, para lograr este sueño, los que han trabajado a nivel de instalaciones, a nivel deportivo, y hoy por algo la presencia de nuestros compañeros de la Secretaría Nacional del Deporte, porque bueno, sabemos que ustedes se merecen, porque han hecho una gira por todo el mundo, que fue un orgullo para nosotros a nivel de los teros, donde creo que hemos ganado partidos como nunca, a Sudáfrica, a Fiji, a Irlanda, por poquito no quedamos clasificados directo, pero son un orgullo para nosotros, y que hoy las teras estén con esta posibilidad, con este sueño. Sé que vienen de Rosario, lo hablábamos antes de entrar, que fue una experiencia muy linda, que de alguna manera es difícil, pero bueno, a los uruguayos me gusta la difícil y a las uruguayas más. Así que ojalá que se dé a invitar a llenar el charrúa y cada uno en su lugar a empujar para volver a un deporte colectivo, que si yo no me equivoco, desde el 2012 Uruguay no tiene un deporte colectivo en los Juegos Olímpicos. Así que arriba y nos vamos trayendo el fin de semana, nada más. Muchas gracias Beatriz Sargimón, es que iban a ver Beatriz Sargimón por acompañarnos, la Presidenta del ejercicio, la verdad que es un honor para todos los que estamos acá, y bueno, en particular para el rugby. Bueno, complementando un poco lo que decía Sebastián, estamos en las puertas de un hecho histórico en cuanto a la posibilidad de competir y de que nuestros deportistas tengan la posibilidad de soñar con los Juegos Olímpicos. Por supuesto que va a ser un fin de semana de competencia, donde hay otros países que también persiguen los mismos objetivos. Nuestros equipos se han preparado, creemos muy bien, las dos modalidades, obviamente la más visible en los últimos tiempos ha sido el equipo de varones, por su participación en el circuito mundial del SEBEN, por lo bien que han jugado, cómo se han superado y cómo han competido y cómo han logrado triunfos trascendentes. Pero también tenemos expectativas con las chicas, el equipo entrena, hay que ver cuando uno está reunido también en la unión o trabajando, y verlas entrenar de noche y permanentemente buscando superarse. Así que también creemos que el equipo femenino va a dar mucha batalla y ojalá que nos den alegrías ambos. Invitar a todos, a los que son de una forma tan cercana al rugby y a los que no tanto, a acompañar a estos dos equipos. La verdad que se merecen que nos acompañemos, que estemos ahí hinchando y tratando de aportar desde afuera también nuestro garnito de arena para que ellos compitan y den todo por la camiseta celeste. No quiero olvidarme, por supuesto, no es el motivo de este lanzamiento, pero por supuesto la alegría que ayer nos regaló el fútbol. Estamos todos felices y bueno, estamos todos creo en esta euforia y tratando de, bueno, de tratar de invitar y por qué no el próximo fin de semana llegar a lo más alto posible también en materia de rugby. Sabemos que es difícil, tenemos confianza. A ambos capitanes y a ambos equipos les pedimos que hay que plasmar en la cancha lo que se hace, lo que se entrena todos los días, lo que se compite todo el año y las cosas a partir de ahí salen y ojalá que salgan como todos esperamos. Bueno, nuevamente gracias a todos por acompañarnos y los esperamos el fin de semana en el Estadio Charrua.